¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. ¡Hola, hola! No te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. ¡Y vámonos! Porque es martes, martesito futbolero y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo ya que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca en el partido de ida de las semifinales. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 23 de abril y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas del América, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de New England, equipo que terminaron por vencer 8 goles a 2, marcador global y bueno. Gracias a este triunfo, las Águilas consiguieron su pase a la gran semifinal y bueno. En esta ocasión, señores, buscarán aprovechar su condición de local para sacar una ventaja y bueno, personalmente pienso que el América gana 3 goles a 0. Por otra parte, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, vienen de enfrentarse al equipo de Herediano, bueno, al final también terminaron por golearlos 7 goles a 2 y gracias a este resultado obtuvieron su pase a las semifinales. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca, correspondiente a la semifinal de Ida, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 505 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México.